Hacia las 6 de la tarde del pasado sábado, sobre la vía nacional intercepción de la calle 15 con carrera 12 de San Gil, se presentó un accidente de tránsito. En el hecho se vieron involucrados un vehículo tipo grúa de placas SRM 298 y una motocicleta Yamaha YBR de placa RBA 05B. Según manifestaron algunos testigos, los dos vehículos se movilizaban en sentido Bucaramanga Socorro, y en este punto al parecer el conductor de la moto intentó hacer un giro prohibido hacia la izquierda para ingresar al carril contrario. En ese instante el conductor del automotor de carga ante la maniobra del motociclista no pudo reaccionar colisionando aparatosamente. Esto es materia de investigación por parte de la autoridad competente, policía de tránsito quienes hicieron presencia adelantando el respectivo proceso de croquis e indagaciones para determinar las causas reales de este accidente. Se presentó un accidente de tránsito entre una motocicleta y un carro, donde dejó como saldo una persona lesionada, la cual se encuentra en valoración médica en la clínica. Hipótesis del accidente, tenemos un exceso de velocidad sumado a una invasión o ocupación de carril contrario. Al lugar de los hechos hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, quienes auxiliaron al conductor de la moto, el cual presentó algunas laceraciones y politraumatismos. Por fortuna, ninguna lesión de gravedad. Esta persona fue remitida en ambulancia del organismo de socorro a la clínica Santa Cruz de la Loma para su debida valoración médica.